Yo pensaba antes que Undertale era simplemente un RPG cualquiera. Hasta que descubrí que ese juego era más oscuro de lo que pensaba. Hola chicos soy Grey Ocelot, mejor conocido como Maximus Games, hoy les traigo un vídeo teoría de Undertale. He pensado comenzar una serie con este vídeo llamada Curio Teorías, consiste en teorías de videojuegos algo curiosas y muy interesantes. Hoy me toca el turno a Undertale, uno de mis juegos indie favoritos. Este juego, para el que no lo sepa, es un RPG en el cual puedes ser feliz con todos los personajes. Un RPG en el que podías matar a todo el mundo. El juego tiene tres finales, uno bueno, uno genosiga y uno neutral, y el neutral tiene varios subfinales. El juego comienza a jugar con tus sentimientos y un personaje llamado Flow y te hace la vida difícil. También te encontrarás con muchos monstruos los cuales pueden ser tus amigos o tus enemigos. Antes de comenzar digo que este vídeo tiene spoilers, sin nada más por el momento, comencemos. Si han jugado Undertale, conocerán a este personaje. La doctora Alphys. Es la científica real de Asgore y también la creadora de Metatón y sus demás formas, pero, en la ruta neutral, ¿qué pasó con la doctora Alphys? Bueno hay que averiguarlo. Buscando por sitios web, y por el juego, las personas, y yo incluido, piensan que Alphys se suicidó. Como sabrán la doctora Alphys creó mutaciones de monstruos para volverlos a la vida, pero estos no eran estables y se convirtieron en extrañas criaturas zombie, tras que los familiares de esos monstruos le preguntaran sobre el paradero de sus familiares, desarrolló una gran depresión, después le mintió a un Dain y al final se suicidó. ¿Pero dónde fue el suicidio? Solo hay dos posibilidades, una es que se lanzara de la cascada, en Waterfall, y otra es que no les diera de comer a los amalgamas y que ellos la asesinaran, pero esto es más incierto. Soy Maximus Games y hasta la siguiente. Si te gustó el vídeo, dale like y suscríbete para más. Adiós.